Dale Y lo hiciste otra vez de izquierda cuando te perdiste Te faltaba entrar por aquí No, te faltaba entrar por aquí Y entraste por ahí Al volver tenías que haber entrado por el mismo sitio Y entraste otra vez por fuera O sea, le diste la vuelta al cono de la punta Es el 3UV como estaba ahí dentro Pero coño, me queda faltando el del lado de allá Ah, descalificado en la 2 Lo siento O sea, le diste la vuelta al cono de la punta Gracias por ver el video.